Los pingüinos son una especie de ave marina que se encuentra imposibilitada para volar, pero que sin embargo cuenta con otras características que le destacan dentro del reino animal. Una de ellas es que pueden nadar grandes distancias gracias a sus poderosas y formidables aletas. Aunque por mucho tiempo se tuvo la convicción de que estas aves marinas eran originarias de la región Antártida, hoy sabemos, de acuerdo a los registros fósiles, que los pingüinos vienen de Nueva Zelanda. El 25 de abril y 20 de enero se lleva a cabo la celebración del Día Mundial de los Pingüinos. Estas dos importantes efemérides fueron propuestas con la intención de aumentar la conciencia sobre la preservación, protección y cuidado de estos peculiares animales. De acuerdo a los expertos en la materia, el pingüino actual es capaz de vivir en las zonas más frías del planeta. Tienen una historia evolutiva emparentada con las focas y otras especies marinas similares. Sin embargo, existen pingüinos que se han podido adaptar muy bien a zonas un tanto templadas como los que habitan las Islas Galápagos y en regiones como Sudáfrica. Para celebrar el Día Mundial de esta especie animal marina, es importante tener conciencia de su valor como un ave que cumple un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas del mundo, y que por este motivo, hoy más que nunca, resulta imperioso protegerla y así evitar que se extinga como ha venido ocurriendo en otras especies. Anualmente se acostumbra a realizar algunos eventos en varios países, sin embargo, esta vez no será posible debido a la COVID-19. Aún queda mucho por hacer, ya que países como Japón continúan capturando ejemplares para supuestos fines científicos. Para MarcaTV, Joana Medina.